Que hay amigos en Derruta, bienvenidos a este nuevo reportaje. Hoy me acompaña mi amiga Bere y estamos desde Guanajuato Capital. Así es Dani, bueno pues ya casi listos para iniciar con este festival medieval donde vamos a encontrar souvenirs justas medievales y bueno, muchísimas cosas más que ya nuestro auditorio va a poder visualizar en un ratito más. Así es, yo vine a ver si encuentro por aquí algún dragón que cazar o algo por el estilo de la primera vez que Derruta. Estamos en este 17º festival medieval desde Guanajuato. Así que Bere, yo ya veo mucho movimiento aquí en Guanajuato y bueno, la emoción se siente. Claro que sí, bueno, todos ya listos para estar con este festival medieval. Es más, hasta hay gente que está también caracterizada. Y bueno, como dices tú, se siente súper bonito y súper padre estar aquí presentes. Y Derruta es nuestro primer año, pero nos la vamos a pasar increíble. Así es, nosotros lo vamos a pasar increíble. Los invitamos a que ustedes ahí desde su laptop, desde su teléfono, desde su computadora también nos acompañe y viva con nosotros esto que fue el festival medieval desde Guanajuato Capital. Amigos en Derruta, bueno, ahora nos encontramos con Luis. Luis Eduardo, ampliamente conocido como El Pollo. Y bueno, vaya, tiene una acción muy interesante en lo que es este festival medieval porque se dedica ni más ni menos que a la arquería, ¿cierto? Así es, efectivamente. Realmente la arquería me llamó mucho la atención precisamente por la época. Más que nada me gusta mucho esta onda de los caballos medievales, de las espadas, escudos, los combates que antes sí se daban frente a frente, no como era que ya desde bien lejos con pistolas y armas así como se ven, como que de cobardes. Tienes que ver que esté muy derecho. Después tienes que agarrar estos dos dedos y los pones acá. El pulgar lo tienes que presionar y tienes que poner dos pies, ni muy juntos ni muy separados. Si no tienes una buena postura, bueno, la postura es lo que depende todo. ¿Cada cuándo se reúnen más o menos ustedes, digamos, a entrenar aquí en Guanajuato? Y bueno, el anuncio, nos ve gente incluso fuera de Guanajuato que les interesaría dónde los podrían encontrar. No, nosotros nos reunimos aquí en Guanajuato todos los domingos de 11 a 1 de la tarde en el área de Los Pastitos que es acá por el área, por el calle, no, que es una calle Ashland, me parece, se llama así, al ladito. Hay un árbol que de hecho ya se hizo representativo para nosotros el Ojo de Acón porque siempre hemos practicado ahí, pero actualmente soy el líder, el maestro y el que organiza en cuanto el área de arquería. Y bueno, pues este festival no solamente atrae a familias, sino también a chicos y a jóvenes. Un ejemplo de ellos son estos dos amigos. ¿Qué son ustedes? Bueno, yo soy María Villalpando y mi disfrazo, mi caracterización es de reina. Lo que más me gusta del festival medieval es que, bueno, yo siempre he estado muy apasionada por la historia, entonces todo lo relativo a disfraces históricos, armas históricas, la verdad es que también eso me motiva a venir, como para ver, ahora sí que otras caracterizaciones de otras personas y pues muestras de arte, de música y cosas así. Y de este otro lado, ¿a quién tenemos? Tenemos a Mario, yo también vengo caracterizado, es un traje de 1400 a 1500 de transición, también soy licenciado en artes plásticas, entonces fanático de la historia y soy esgrimista histórico, entonces por eso traigo también mis armas aquí para ver los combates y la cuestión cultural que se genera esto. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido otras veces? No, esta es nuestra quinta vez ya que venimos. ¿Se lo podrían recomendar a todo el público? Claro que sí, bueno, les recomiendo muchísimo venir al Festival Medieval de Guanajuato, bueno, es una ciudad hermosa, la recomiendo muchísimo y aparte pues todo el display de cultura, de música, de combates y de historia, lo recomiendo muchísimo. Ya que conozcan aquí lo bonito que es también, pues vivir en otra época, ¿no? Claro, muchísimas gracias y continuamos aquí desde Guanajuato Capital. ¿Cuáles son los instrumentos que estamos viendo ahorita en pantalla? Y bueno, más o menos pues la historia de cada uno. Ok, pues esta es una gaita medieval de la región alemana, es un dabble turco, bueno, y solamente ahorita traemos esto, también tocamos algunos instrumentos branceses como es la zampona o la viola de rueda y pues tocamos piezas de Francia, Alemania, España, Portugal, del siglo VIII al siglo XIV. ¿Cómo se sienten con la participación en este Festival Medieval? Hemos visto mucha depresión de la gente, a pesar de que el sol ha estado un poquito fuerte. Creo que lo importante es de que hacer que las personas en el momento se olviden de todo lo que tienen, sus problemas, de verdad, de todo, y se sientan felices en cuanto a lo que estamos presentando. Que les guste tanto un show visual, que es interactuar con la gente, y auditivo, que es lo principal, los instrumentos que son un poquito extraños aquí en México. Estos instrumentos, ¿qué tan difíciles son tocar? Pues creo que nada es difícil si le pones empeño, entonces, pues para mí no es algo difícil, es algo muy bonito. A mí me gustaría que nos despidiéramos rápidamente con una pieza, ¿está bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Pues adelante, vamos. Amigos, en Derruta nos encontramos con Drago, un icónico personaje de este Festival Medieval. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer tu vestuario? Completo un mes, así de 24 horas un mes. Oye, y platícanos también, ¿de qué está conformado? ¿Cuántas piezas lleva tu atuendo? Lleva lo que son pieles, pieles lo que cubren la capa, lleva lo que son las grebas en piel, lleva faldón de piel, cota de malla, brazaletes con picos, guantes, el yelmo, el yelmo es de 4 kilos y medio, pues esa del hacha. No, me estás dejando en el ridículo aquí con los amigos de Ruta, ¿no? Pero bueno, para el ejercicio está muy bien. ¿Tú sufres de frío? Claro que no. Ahorita vamos al desfile, el desfile que se hace con todos los medievales. Los invitamos a que vengan, los que estén cerca. Estamos aquí, sale de lo que es del Quijote hasta la Plaza de la Alhóndiga. Perfecto, amigos, entonces yo me voy con Drago porque nos vamos con esto que es el desfile. ¡Vamos! Traje espadas, hachas, dagas, cuchillos, cuernos para beber, traje dijes, dragones de resina. Estos artículos, todos estos souvenirs, ya me lo decían ahorita antes de entrar a cámara, ¿son artesanales? Sí, son artesanales y también son de combate. Por ejemplo, las espadas que traemos, tenemos espadas de ornato, que son 100% artesanales, y tenemos espadas de combate y son ya para los shows que hacemos. ¿Nos puede contar más o menos cuál es la técnica, cómo se fabrica? Ya lo decíamos, son artesanales, pero ¿cuánto tiempo tardan haciéndolos? Yo no las fabrico, pero hay gente como él, que es herrero, él sí las hace. O sea, es un proceso de manejar el metal hasta que tienen las espadas forjadas. Platíqueme, ¿los más pedidos? ¿Los qué qué? Los más pedidos, los que más pide la gente. Espadas. 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 Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si pasamos a probarnos un poquito de estos souvenirs? Así que vamos, acompáñenme. ¿Qué fue lo que yo me puse ahorita? Y bueno, pues ¿cuánto tiempo tardan en fabricarlo? Fue un casco templario lo que te pusiste, aproximadamente tardan entre 15 días y 3 semanas. Amigos, en Derrute de esta manera terminamos con este maravilloso reportaje, en esto que fue el 17º Festival Medieval desde la ciudad de Guanajuato, capital. Veré, ¿cómo lo viviste? Yo me voy muy emocionada, Dani, porque además Guanajuato es una ciudad muy hermosa, pero aparte este festival, pues esa es la primera vez que veníamos y nos fuimos. Bueno, pues mira, yo ya llevo aquí hasta mi souvenir. Así es, amigos, en Derruta, por favor, vengan y adquieran algún souvenir padre. Ya nos llevamos esta padrísima espada. Lo que me hace falta es fuerza un poco para cargarla. No tengo idea cuándo pesa esta maravilla, pero en verdad está bastante pesadita. Nos la pasamos increíble en este mundo de caballos, de caballeros, de algunas gitanas por ahí. Y bueno, también les recordamos a nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales. Veré. Para todos nuestros amigos en Facebook nos pueden encontrar como Derruta. Y también, bueno, pues para que vean todas nuestras fotografías y también algunos videos que compartimos, en Instagram estamos como de guión bajo ruta, guión bajo, Dani. Así es, para todos nuestros amigos tuiteros, que yo sé que nos pueden seguir a arroba DerrutaTV en YouTube. También nos pueden encontrar como DerrutaSerie. Y bueno, así nos la pasamos increíble en esta ruta desde el Festival Medieval de Guanajuato. Y la invitación en cada programa es... ¡Únete al viaje! 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 ¡Únete al viaje!